La inversión en compra de vehículos acumulada por el renting se incrementó por encima del 50,5% el pasado mes. Son los datos que nos ofrece AER, la Asociación Española de Renting, que sitúa las matriculaciones generadas por el sector en más de 165.000 unidades, casi un 44% más que en el mismo periodo del año 2020. Con estos datos sobre la mesa, el peso del renting en el mercado total se sitúa ligeramente por encima del 25% y la inversión roza los 3.500 millones de euros a julio de este año. En estos momentos, los vehículos electrificados suponen el 7,13% de las matriculaciones del renting, con una penetración en el mercado total español de electrificados de casi el 33%. Los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean electrificados, híbridos, de gas o hidrógeno, tienen una representación en el sector del 25,8%, mientras que a julio de 2020, esta era del 17,3%. De esta forma, las matriculaciones registradas durante el pasado mes de julio están en línea con las previsiones marcadas por el sector para el cierre del ejercicio. Además, se mantiene la cifra de que el renting matricula uno de cada cuatro vehículos en España, si bien, lo previsible es que en los próximos meses el mercado se recupere y descienda moderadamente el peso del sector.